Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Hola amigos de ConestiloDigital.com, soy Javier Serpa y hoy estaremos eligiendo a Miss Belleza Integral aquí en las instalaciones del Garzón Invermercado, entre las 31 aspirantes del Táchira rumbo a Miss Venezuela. Estuvo magnífico, me encantó, gracias al equipo Garzón, la organización, estuvo muy contenta y agradecida de estar aquí y compartir con ellos. Gracias a ustedes, a Estilo Digital, que siempre cubren nuestros eventos. Estoy muy feliz de estar este día aquí tan maravilloso, compartiendo con toda la gente del Garzón. Más feliz todavía porque vino mi familia a apoyarme. Y bueno, gracias a Conestilo Digital por estar presente siempre en los mejores eventos. Muy bonito todo, quiero agradecerle a toda la gente por haber sacado un poquito de tiempo para estar con nosotros. Muy contenta y muy feliz de estar acá, de haber compartido con la familia del Garzón y con todo su público que a pesar de estar haciendo sus compras, se tomaron la molestia de vernos. Si desea que Conestilo Digital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla. Bienvenida. Bienvenida. .